¡Un saludo a Amador Gustos y toda su familia! Otra vez la aguililla está triste Porque el arpa no se escucha igual Manuel Gustos fue fina persona Ya no lo volverán a mirar Ni las fiestas allá en aguililla Cuando su gente iba a visitar Manuel Gustos, hombre muy alegre Gustaban las damas disfrutar Su cumpleaños pasaba rodeado Sus amigos para acompañar Como cada cinco de septiembre Su cumpleaños iba a festejar En su fiesta la música de arpa Qué bonito se podía escuchar Su cumpleaños a gusto pasaba Con cerveza vino y mucho más Nunca parece que no presentía Que del mundo se iba a retirar Pero aquel accidente terrible Por desgracia tuvo que pasar Dos semanas después del cumpleaños Veintiuno de septiembre fatal El maldito Frigüey diecisiete Su trocola iba a manejar Nadie supo qué pasó aquel día No más que un accidente mortal Emanuel manejando su troca Como un trailer se vino a estrellar Su familia llora sin descanso Manuel se fue al cielo a descansar Sus canciones queridas cantaban El conjunto en su funeral La chunguita te vas ángel mío Quietita orgullosa y otras más Manuel es amistad que nos viste Te juro no vamos a olvidar